El pasado 27 de julio, el Gobierno de la República y el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, firmaron el Acuerdo sobre el Fondo Especial para la Educación Superior para el año 2022, conocido como FES. El monto del presupuesto total para ese periodo será de 522.822 millones de colones y de 36.376 millones para la Universidad Técnica Nacional. Adicionalmente, se destinará un monto de 3.145 millones de colones para que el Ministerio de Educación Pública haga frente a las afectaciones que generaron las tormentas tropicales en varias zonas del país. Con estas cifras, las universidades públicas tendrán que fortalecer de manera prioritaria la vida estudiantil a través de inversión en becas, conectividad, salud mental y las implicaciones de un regreso seguro a la presencialidad. Como parte de la negociación, también se acordó una nueva agenda de cooperación entre el Gobierno y las universidades estatales que integra el fortalecimiento del sistema educativo en su conjunto, la atención de las necesidades sociales, sanitarias, educativas, económicas y ambientales derivadas de la pandemia, así como la innovación científica y tecnológica, entre otras. Estamos muy satisfechos con el trabajo del Consejo Nacional de Rectores para lograr un acuerdo que respete la constitución política y en particular la no disminución de las rentas universitarias. Nos mantenemos vigilantes para defender un adecuado financiamiento para la educación superior pública de nuestro país.